Ese es el hogar donde la verdad es un abrazo, un hueco, un disfraz Imagínase un viejo rehén, un lienzo olvidado en la pared No, no queréis, no lo veis Arde, arde, que anda bien el cuento del esclavo Y su rey Arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer No vas a caer, soy hija también No hay raza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel Soy la vergüenza de tu tiro a su clavel Será que no, no queréis, no lo veis Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer Y no hay hogar, si no, si no hay calma, no hay hogar, si no Y si no arde, 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 el cuento del esclavo y su rey Ah, 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 ah Allé Eh, 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 eh Quien pierde la memoria por placer Un lienzo olvidado en la pared Gracias por ver el video